Para mi hija Nathalie, de su mamita Andrea, mi bebé, mi vida, dulzura y esperanza, tan lejos de mi vida mía. Mil veces prefiero verte en aquel valle que te dejé, de sueños y esperanzas, que tenerte acá conmigo en este valle de lágrimas. Todos los días le pido a nuestra madre, Virgen María, Madre Pia, Doce y Misericordiosa, que te cuide y proteja tus pasos. Todos los días levanto mis manos hacia el cielo, aunque no tenga fuerzas y en mi lamento, rabia y deseo de venganza, tú me haces recordar, bebé, que hoy un juez, el de arriba, que hará justicia por cada lágrima tuya. Bebé, tú eres mi esperanza, mi luz para salir de esta oscuridad. Volveré a nuestra casa, no llores, no temas, pronto se estendré tus manos y juntas sonreiremos por ver un nuevo amanecer. Bueno, esta es para ti, mi hermosa hija. Como te digo acá, mis palabras están lejos de mí, pero a la vez te tengo presente en mi día a día. Solo quiero decirte, hija mía, tú eres valiente, cada vez que te llamo por teléfono me das muchas fuerzas. Eres una vieja, eres muy grande para la edad que tienes. Sé que muchas cosas hemos pasado juntas. Soy padre y madre para ti, recuérdalo. Triunfa en la vida, estudia, postula, hazte grande, hija mía. Gracias por ser mi única hija y gracias al Señor por darme el tesoro más grande que eres tú. En esta Navidad, pedirte, hija mía, que me perdones por todo. Sé que la maldad existe afuera, pero desde acá adentro me doy cuenta de todo. Acá tengo muchas compañeras lindas, hermosas, que también quieren conocerte por fotos que te he enseñado a ti. Y me dicen, qué linda tu hija. Y es lo que yo siempre digo. Gracias, bebé. Como te repito, mi hija, mi hermosa, mi bella, el más tesoro más grande que tengo en esta vida. Un abrazo muy fuerte a ti, a todos tus tíos, especialmente a ti, bebé. A las 12 de la noche recuérdame. No llores. Sé que lo harás, pero al día siguiente te vas a poner fuerte. Levántate de nuevo, mami, que es un nuevo amanecer y un nuevo año para las 12. Hermosa Navidad para ti, hija mía.